¡Aleluya! 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 ¡Bendito es el abacado! ¡Llegó el gran día, amado Sahín! ¡Llegó el gran día! ¡Bendito es Yahshua Masía! ¡Bienvenidos, amados hermanos, hermanas de Gozo y Paz, local y mundial! ¡Amigos, amigas que ya están aprendiendo Torah con nosotros! ¡Saludos a todos los nuevecitos! ¡Bendito es Yahshua Masía! ¡Ese es un gran día! ¡Ese es un gran día! Voy administrando poco a poquito. Muchos hermanos estaban nerviosos. ¿Cómo es tomar Pesach? Yo también vi que te prepararas con tu pan, sin levadura, vino o jugo de uva y las hierbas amargas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, no se preocupen. Yo voy a llevar el Sidur, que el Eterno nos dé sabiduría a todos para poderlo llevar como Él se merece. ¿De acuerdo? Bueno, bienvenidos. Solamente les quiero recordar, pueden suscribirse al canal. Yo no monetizo los videos. En estos tiempos tan importantes, por todo lo que ya está ocurriendo, tenemos que dar todo, todo, todo. Entonces, hagan sus comentarios después. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, compartan el video. Es muy importante compartirlo. Yo no monetizo absolutamente nada. No pedimos dinero para nada. Voy a anunciar nada más que el miércoles, el miércoles, próximo miércoles 27 de marzo, a las 6 de la tarde, perdón, recta final 126. ¿Guerra nuclear? ¿Puede haber una guerra nuclear? Claro. Les voy a dar una levantadita para que se les abre el apetito para ese día. Miren, el cuarto sello habla de 2.000 millones de muertos. Tremendo, ¿verdad? ¿Pero por qué menciona usted esto, Roe? Es una fiesta. Porque no debemos de perder las profecías, hermanos. Se está calentando esto horrible. Entonces, no puede ser con guerras, con armas convencionales, como tanques de guerra y misiles de corto alcance. No tiene que ser algo. Pero eso lo vamos a hablar el miércoles 27 de marzo. Algo muy importante vamos a anunciar ese día. Bueno, ahora, mucha atención, hermanos. Todos pueden sentarse si están de pie. Mucha atención, atención, atención. Hoy es día 23 de marzo, sábado 23 de marzo. Hoy está la luna al 98.7%. Es el día 14 de aviv, ¿sí? Mañana será 15 de aviv, ¿de acuerdo? Que será 24 de marzo. Mañana la luna estará totalmente llena al 100%. Es la luna más grande, digamos, ¿no? Por eso vamos a transmitir el eclipse lunar penumbral. Si fuera hoy, no sería todavía totalmente un eclipse penumbral, ¿sí? Los eclipses penumbrales, los eclipses de luna se dan en luna como la de hoy, digamos, la de mañana, perdón, luna totalmente llena. Los eclipses solares se dan con luna negra, ¿sí me doy a entender? Por eso de mañana, prácticamente en 15 días, el gran eclipse del 8 de abril, primeramente el eterno también lo vamos a transmitir. Bueno, entonces, el día de hoy es día 14 de aviv, luna al 98.7%. Mañana, 15 de aviv, 24 de marzo, la luna totalmente llena al 100%. El domingo, perdón, el domingo no, a ver, hoy es día, sábado, domingo, lunes, el lunes, que es 16 de aviv, día 25 de marzo, la luna ya empieza a menguar, ¿sí me doy a entender? Entonces, gracias a eso estamos en los tiempos exactos. Bueno, ahora, mañana domingo, nos vamos a ver todos, domingo 24, a las 7 de la noche para festejar el primer Shabbat de la fiesta de los panes sin levadura. ¿De acuerdo? Sí, hoy espesa, que también es pan sin levadura. Pero así lo marca Yahweh, nuestro elogín, en la Biblia. Entonces, mañana, 24 a las 7 de la noche, el primer Shabbat de Hamatzot. Y después, cortamos la transmisión y nos vemos a conectar a las 11 y media de la noche. Anótenlo, por favor, para la transmisión del eclipse penumbral. ¿De acuerdo? Entonces, estas fiestas son muy importantes. Y yo te pido que recapacites, si vas a tomar, o piensas tomar hasta dentro de un mes, no, 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 no. Hace un año festejamos Pesach el 5 de abril. Dentro de un año se festejará más o menos 11, 12 de abril. Pero no un mes desfasado, si me doy a entender. Entonces, eso ya lo tenemos, gracias a Letelo, bien estudiado desde el año 2016. Bueno, pues vamos a iniciar esta gran fiesta de Pesach. No estamos de luto, aunque vamos a conmemorar, como dice Yahshua, recordar su muerte, pero también su resurrección. No estamos de luto. Nuestro Yahshua vive. Y él vive por siempre y le vamos a empezar a exaltar. Yahshua Mashiach vive, Omen. Yahshua Mashiach vive, Omen. Yahshua Mashiach vive, Omen. ¡Haleluya! 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 Le halel al Eterno Ajim, bendito es el Abacados. Bienvenidos todos, amados Ajim. Bueno, tenemos un arreglo floral. Hay varios arreglos florales. Está uno aquí, delante del púlpito. Otro al pie de la menorá. Otro en la parte central. Otro en el Shengadol, donde está el nombre grande de Yahweh. Otro está en el Sefer Torah. Y otro al pie de la mesa, donde se va a ministrar la bendita palabra del Eterno. Tengo aquí aceite perfumado. Y entonces voy a hacer una alivación en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach. Y todos allá aplaudiendo, tocando el shofar, tocando el pandero. Y todos gozosos. A pesar de los tiempos que estamos viviendo, tenemos que seguir adelante como verdaderos hijos de Yahshua, guardando sus benditos mandamientos. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Apocalipsis 3.10. Así es de que, estate tranquilo, no pasa nada. Hay que guardar las fiestas de Yahweh. De Yahshua. Omen. Beomen. Empezamos entonces con la alivación. Todos, todos, todos. Eso, miren que hermosura. Bendito es Yahshua Mashiach. Taja de Bacayshá. Toma la exaltación, Padre. Muchos no saben lo que es alivación. Es un regalo de aceite. En este caso, perfumado. Bendito es Yahshua Mashiach. Toda la Bacayshua. Ahora voy a pasar hacia donde está la bendita menorá. Aleluya. Taja de Bacayshá. Yashua Mashiach. Recibe la exaltación, Padre Eterno. Es para ti y para nadie más, Abacadú. Aleluya. Ahora voy a hacer una alivación aquí. Eso. Aleluya. Estamos apretaditos, pero más vale siempre estar apretaditos por sobreabundancia y no por tu escasez. ¿También? Todos, 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 todos tagareando. Eso. Ahora voy a ir delante del Señor. Me inclino porque está en nombre del Nato de Yahweh. Taja de Bacayshá. El reino recibe la exaltación, Padre amado. Hemos preparado ante todos este gran regalo. Hoy nos recibe un gran regalo, Padre. Que lo que tú nos das, Abacadú, te damos, bendito y bendito. Toda agabá, Abacadú, Toda agabá, Padre bendito. El Sefer Torah, el libro de la Torah, que en breve voy a presentar. Recibe lo para todos, gozosos, disfrutemos cada segundo de esta bella fiesta, hermanos. Aleluya, porque el tiempo se va rápido, como agua. Bendito es el Abacadú. Aleluya. Bendito es el Abacadú. Bendito es el Abacadú. Toda agabá, Abacadú. Hey, 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 hey. Hey, saltando, danzando, tocando el pandero, tocando el sofá. Aleluya. Aleluya. Bendito es el Abacadú, por tu luz, Padre amado. Todos, todos, gozosos, gozosos, gozosos. Caje, fe, pa, cacha, toma, Abacadú. Aba, de lo que tú nos das, te damos, como dijo el Rey David. Por lo tanto, hermanos, no le damos nada. Todo es de Él. Nuestra vida es de Él. Nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro ser. Todo es de Él. Bendito es Yahshua HaMashiach. Es el primer Pesach que pasamos en ese altar. Aleluya. Seguiremos adelante, a pesar de todo. Eso. Nada puede detener a los Kadoshim. Toca tu pandero, eso, con fuerza, con ánimo. Tocando el sofá, amado Sahín, de gozo y paz en todo el mundo. Danzando, amado Sahín, gritando de júbilo. Bendito es Yahshua HaMashiach, que vive y que viene pronto. Él viene pronto ya, amado Sahín. Él viene pronto ya, aleluya. Bendito es el Abacados. Todos, 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 danzando de gozo ahí en tu hogar. Eso. Se reunieron dos, tres, cuatro, cinco, diez familias. Qué bueno. Eso. Omen. Eres bueno, Padre amado. Aleluya. Bendito es el Abacados. Bendito es el Todopoderoso. Hagamos una oración, amados preciosos, preciosos en el Eterno Yahshua. Padre Eterno Yahweh, estamos aquí, como tú nos convocas, Padre, cumpliendo esa convocación de tomar pesa juntos, como hermanos, como cuerpo de Mashiach Yahshua. Toda agabá, abacados, por habernos liberado de Egipto, del pecado. Padre, toda agabá, porque pagaste el precio. Toda agabá, bendito Yahshua HaMashiach, por tu resurrección. Omen. Veo, men. Exaltemos al Eterno, amado Sahín. Vamos a cantar el Isma' Israel, como lo hemos aprendido. Todos con gozo fuerte. Omen. Isma' Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai Eloheinu, 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 Adonai Elo fiesta de los panes sin levadura, empezando por Pesach, ¿de acuerdo? Pesach, sí, Salmo 114, es el salmo que cantó Yahshua con sus talmidín, con sus discípulos, Salmo 114, amados preciosos, ¿de acuerdo? Aleluya, ya lo tienen, espero que lo tengan, sí, muchas Biblias dicen arriba ahí como un título, las maravillas del éxodo, sí, bueno, entonces vamos a leer todos juntos el verso 1, y así nos vamos, Amén. Cuando se alió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su mishkane, Israel su señorío, el mar lo vio y huyó, el jardín se volvió atrás, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos, ¿qué tuviste, Omar, que huiste, y tú, oh jardín, que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros, y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Yahweh tiembla la tierra, a la presencia del ojín de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas, y en fuente de aguas la roca. Bendito eres Yahshua Mashiach, Amén, ve Amén. Aleluya, si se dan cuenta, sí, es la narración de la salida de los hijos de Israel. ¿De acuerdo? Bendito es el abacados. En cada fiesta, en cada rosjodes, cada inicio de mes, hebreo, sí, o bien, en cada fiesta grande como es esta, que es Pesach, y mañana igual, en el primer Shabbat de Hamatzot, presentó el Sefer Torah. Voy a pasar de este lado para que ustedes vean qué es el Sefer Torah. Bendito es el abacados. El Sefer Torah es el libro de la ley, por así decirlo, ¿verdad? Para que se entienda, es la Torah. Los cinco libros de Moisés. Los cinco libros de Moisés, y ahí está resumida toda la Biblia. Toda la redención del hombre está ahí, empezando por Génesis. Desde el primer verso aparece nuestro gran Adón, Señor, Yahshua HaMashiach. Entonces, yo voy a tomar el Sefer Torah. Aleluya, estoy muy emocionado, como si fuera el primer Pesach. Y ya van varios Pesach. Bueno, sí, se me quedó la costumbre de hacerlo así, porque había tres grupos grandes, no sé si se acuerdan, en el edificio. Pero es que aquí lo voy a hacer por continentes, porque Yahshua HaMashiach nos ha permitido llegar, por su inmensa compasión, no porque seamos buenos, buenos a los, a todos los continentes y prácticamente a todas las islas, para acabó del nombre de Yahshua HaMashiach. Omen, pe omen. Sigue la Torre de Yahweh y vivirás. Sigue la Torre de Yahweh y vivirás. Sigue la Torre de Yahshua HaMashiach y vivirás. Aleluya Hablaré de tu bendita palabra por todo el mundo Abba Kadosh Primeramente el nombre de Yahweh Todos, todos Bendito es el Abba Kadosh Bendito es Yahweh Oh Abba Kadosh te adoramos Bendecimos tu nombre que es grande, padre amado Aleluya Bendito es el Abba Kadosh Bendito es el Todopoderoso Bendito es el Abba Kadosh Bendito es Yahshua Mashiach Bendito es el Abba Kadosh Bendito es su nombre, bendito es su nombre Vamos a pasar por acá, amados Ahim Bendita es la luz de Yahshua Mashiach Bueno Se goza uno, verdad Vamos a hacerte fila Padre eterno, háblanos en esta gran fiesta de Pesach 2024 Gregoriano, Abba Porque sabemos que el tiempo está corto Que hemos llegado a la mitad de la semana 70 Que las cosas van a empeorar en el mundo Pero no nos interesa Abba Porque tú nos guardarás Porque eres bueno No porque seamos buenos Queremos aprender más y disfrutar Cada segundo de esta gran fiesta de Pesach En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach Toda Gavá Omen Ve Omen Exaltemos al Eterno, amados Ahim Exaltemos al Eterno Aleluya Bendito es el Abba Kadosh Bendito es el Abba Kadosh Voy a pasar de este lado Toda Gavá Yahshua Mashiach Por tu luz Para hacer luz para los demás Omen Ve Omen Bendito es el Todopoderoso, amados Bendito es el Todopoderoso Bueno Quiero que anoten en sus apuntes Algo muy importante Van a leer Todo el Bueno Vamos a Mateo 26 Hermanos Por favor Vamos a Mateo 26 Sí Mateo 26 Y vamos a ver El verso El verso 47 Vamos a ver varias cosas El día de hoy Porque nosotros somos Mesijín Mesiánicos Entonces creemos Que Yahshua es el Mashiach Entonces conmemoramos Sí La salida de Egipto Pero también la muerte Resurrección de Yahshua Mashiach Y viene pronto Entonces en Mateo 26 47 Dice así Mientras todavía hablaba Vino Judas Uno de los doce Y con él mucha gente Con espadas y palos De parte de los principales Juanín Y de los ancianos del pueblo Miren quién los Quién los mandó Es increíble ¿No? 48 Y el que le entregaba Les había dado señal Diciendo Al que yo besare Ese es Prendedle 49 Y enseguida Se acercó a Yahshua Y dijo Shalom Nada de salve No, no, no Shalom Moré Maestro Y le besó 50 Yahshua le dijo Amigo ¿A qué vienes? Entonces se acercaron Y echaron mano a Yahshua Y le prendieron Y ahí sigue La narración Ahora Todo el capítulo 27 Lo van a leer Que es desde el verso lógico Uno hasta el Hasta el Hasta el 54 Hasta el 54 ¿Sí? Verso 54 Entonces lo Lo van a leer Durante este día ¿Sí? Porque estamos Conmemorando La El sacrificio Muerte Y resurrección De nuestro gran Adón Yahshua Mashiach Por eso el día lunes Que es el tercer día Festejaremos De acuerdo La resurrección De Yahshua ¿Sí? Todo va de acuerdo Espérense tantito Los que no entiendan No se preocupen Yo les voy a ir explicando Lo humildemente Que yo sé ¿Verdad? Bueno entonces Queda de tarea Todo Mateo 27 Leerlo ¿De acuerdo? Pueden leer Todo el capítulo 26 Y todo el capítulo 27 Bueno ¿Por qué estamos No estamos de luto? Yahshua vive Aleluya ¿Por qué estamos contentos Los que somos salvos? Porque Yo puse aquí Varios pecados Puse Fornicación Adulterio Robo Mentiras Difamación Etcétera Etcétera Entonces Voy a poner Esta cartulina roja Sin ser irreverente La sangre bendita De Yahshua Cubre todo pecado ¿Sí? Y recuerda Siempre esto Hermano Hermana Nunca nos ha pagado Conforme a nuestras Iniquidades O conforme a nuestros Pecados Aleluya Entonces mira Así estamos ¿No? Tal vez no cometiendo Esto ¿Verdad? A unos otros Pecados Pero Con la sangre bendita De Yahshua Nos limpia De todo pecado Nos limpia Nos limpia Aleluya Bendito es el Abacados Exaltemos al Eterno Hermanos Su sacrificio No fue en vano Y yo doy Toda gaba Al Eterno Porque cada día Más Están sumando Pues al menos Ahí está Queguila Y hay varios Hermanos Que se están gozando Con nosotros En varias partes Del mundo Bueno ¿Qué significa Pesaj? Voy a hablar así Porque les quiero Comentar que Desde la pandemia Del 2020 De hecho Nació la mayoría De los miembros Actuales De Gozo y Paz Sí Apenas todavía Este martes Yo estuve ministrando Sí Y entonces Bueno Muchos nacieron En el 2020 2021 2022 2023 Inclusive En este 2024 Pesaj Significa Pasar Sobre El pueblo De Israel Pasó De la esclavitud A la libertad Igual nosotros Porque somos hijos De Israel Pero gracias A Yahshua Sí Pasamos De la esclavitud A la libertad El pueblo De Israel En aquel entonces Pasó Entre el mar rojo Y mira los conflictos Que está habiendo Ahí ahorita Pasó Por entre el mar rojo Ahora Mucha atención Todos No se distraigan Para todo Creyente En Yahshua Hamashiach Sí Y el que le Obedece Eso está En Hebreos 5 9 Vamos a buscarlo Por amor A los nuevecitos Sí Hebreos 5 9 Busquen rápido En su biblia Hebreos 5 9 Sí Él es autor De eterna salvación A todo el que le Obedece Es decir Su sacrificio Es por gracia La salvación Más bien Sí Pero él quiere Que le obedezcamos Hebreos 5 9 Y habiendo sido Perfeccionado Él no tenía Aquí está mal la traducción No tenía por qué ser Perfeccionado Porque él es perfecto Él es Elohim Vino a ser autor De eterna salvación Para todos los que le obedecen Aleluya Entonces todos los que le obedecemos Creyendo que él es el Señor Porque si no se le obedece Entonces no es el Señor Si me doy a entender Señor es el que es el amo El que manda Y él es el soberano Entonces pasamos De la esclavitud A la libertad Pero obedeciendo ya Los mandamientos Del Todopoderoso En sí Pesaj Hermanos Es el paso De la muerte A la vida Dice Rab Shaul Pablo Que estábamos muertos En nuestros delitos Y pecados Ahora Se infla Se hincha Se siente el gran señor O la gran señora Bueno Entonces por eso dice aquí Vamos a ver El verso 6 1 Corintios 5 Verso 6 Dice No es buena vuestra jactancia El orgullo El ego No sabéis que un poco de levadura Leuda toda la masa Tremendo Verso 7 Para que vean los nuevecitos Que Pablo ministraba Estas preciosas fiestas Él no ministraba la navidad El año nuevo romano El día de las madres No Él festejaba esto Enseñaba esto Dice el 7 Limpiaos pues De la vieja de levadura Para que seáis nueva masa Sin levadura Limpiaos pues De la vieja levadura De la vieja levadura ¿Cuál levadura? Toda la maldad Entonces somos cubiertos Por la sangre bendita De Yahshua Hamashiach Y entonces somos Nueva masa Aleluya Limpiaos pues De la vieja levadura Para que seáis nueva masa Sin levadura como sois Porque nuestro Pesach Que es Yahshua Ya fue sacrificado Por nosotros Verso 8 Así que celebremos La fiesta ¿Cuál fiesta? Esta Desde Pesach Y todos los siete días De Hamatzot Los panes sin levadura ¿Sí? Así que celebremos la fiesta No con la vieja levadura Ni con la levadura De madicia Y de maldad Entonces hay que festejar La fiesta Cubiertos con la sangre Bendita de Yahshua Hermes y arrepentidos Arrepentidos de los pecados Apartados de los pecados No podemos guardar Una fiesta Estando así ¿Qué clase de...? No, el letrero No lo toma en cuenta Para nada ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces a ver Verso 8 Así que celebremos La fiesta No con la vieja levadura Ni con levadura En principio de los meses Del año Hebreo Por eso estamos en Aviv Aviv quiere decir primavera ¿De acuerdo? Dice Verso 3 Habla toda la congregación Keila de Israel Diciendo En el día 10 Subrayen 10 ¿Sí? De este mes Tómese cada uno Un cordero Según las familias De los padres Un cordero Por familia Recuerden Siguen narrando ahí El eterno Y tenían que poner la sangre En los dinteles De las puertas ¿Se acuerdan? Para que fueran protegidos Del ángel de la muerte Pues ¿Qué no será ahora Cubiertos con la sangre bendita? Perdón por la presentación Pero es que así es Cubiertos ya con la sangre bendita De Yahshua Estaremos protegidos hermanos Aleluya Bueno Entonces Del día 10 Al día 14 Vean como dice el verso 6 Y lo guardaréis Hasta el día 14 De este mes Y lo inmulará Toda la queila Del pueblo de Israel Entre las dos tardes Verso 5 El animal Tiene que ser Será sin defecto Macho de un año Lo tomaréis De las ovejas O de las cabras Entonces Tenía que ser Perfecto ¿Sí? Perfecto El animalito Bueno Ahora Quiere decir Que del día 10 Al día 14 Se examinaba Perfectamente Bien el cordero Que no tuviera Que no tuviera ninguna mancha Ni no tuviera ningún defecto Que no tuviera una oreja Más grande que otra Que no tuviera tuerto Cojo Etcétera Etcétera Se examinaba el cordero Todos los nuevecitos Se van a gozar Igual nosotros Recordando esta maravilla Nunca dejes a Yahshua Sería la peor locura Que pudiéramos cometer No Ni de chiste En Juan 1 Y en el verso 29 Busquen Juan Yohanan Lo que tú Conociste Como evangelio Juan 1 29 El siguiente día Vino Yohanan A Yahshua Que venía a él Y le dijo He aquí el cordero De Elohim Que quita el pecado Del mundo Aleluya Bendito es el abacados Bueno Ahora Por lo tanto Entendemos claramente Que el día 10 De Aviv Yahshua Entró A Jerusalén A Yaru Shalain Y es cuando Lo reciben Con palmas Vean un video Que le titulé Palmas Que significan Las palmas Victoria Lo aclaman Como rey de Israel Etcétera Como el Mashiach Después lo rechazaron Pero bueno Entonces El día 10 De Aviv Entra Yahshua A Jerusalén Todos Lo probaron A ver si no tenía Ninguna falla Ningún defecto Y no lo encontraron Se cumplió la profecía A la perfección Ahora Vamos A ir Ahí mismo A Juan En el capítulo 18 Capítulo 18 Verso 38 Es muy importante El Eterno te va a tomar En cuenta Que tomes de Pesaj Con gozo Y en la fecha Correcta Te lo va a tomar En cuenta Él no es deudor De nadie Juan 18 Verso 38 Le dijo Pilato ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto Salió otra vez A los judíos Y les dijo Yo no hallo En él Ningún delito Él era Perfecto Sin pecado ¿Se dan cuenta? Hasta Pilato Intervino ahí Entonces Pilato Dijo también Yo no hallo En él Ningún delito Ningún defecto Ningún delito Ahora Pongan mucha atención Anteriormente El Sumo Cohen Si Mal traducido Como sacerdote Sacrificaba Siete animalitos Siete Porque es el número De Elohim Si En seis días Hizo los cielos Y la tierra Y el séptimo día Reposó El Sumo Cohen Sacrificaba Siempre en Pesaj Siete animalitos Empezando A las nueve De la mañana Vamos a contar Con los dedos Nueve Diez Once Doce Una Dos Tres de la tarde Si Entonces empezaba Desde las nueve De la mañana Hasta las tres De la tarde Lo mismo Pasó Nuestro gran Adom Señor Yashu HaMashiach Por favor Hablan su Biblia En Marcos 15 Si Marcos 15 Vamos para allá Bendito es el abacados Marcos 15 Y tengan listos Sus lápices Sus marcadores Todos los que son nuevecitos Y también los que no lo tengan subrayado Marcos 15 Verso 25 Ya lo tienen Perfecto Era la hora Tercera Cuando le crucificaron Le colgaron del madero Y ya he explicado Que no fue en un madero Así No Fue como Tal Cruz Porque los romanos Porque los romanos Fueron los que Lo colgaron del madero Aunque se llama madero Pero es de la cruz Ellos aprendieron Ese tipo de sacrificio De castigo De los cartagineses Y de los fenicios Eso lo marca Claramente La historia Bueno Entonces a las nueve de la mañana Lo colgaron Bendito Yashua Mashiach Ahora Nueve de la mañana Ponle ahí A donde dice Tercera Arriba Ponle nueve de la mañana Perfecto Ahora vamos al verso Treinta y tres Mucho ojo Mucha atención Hermanos Preciosos Preciosos No se duerman Treinta y tres Cuando vino la hora sexta Ponle ahí Doce del día Si Ponle ahí Arribita Doce del día Es la hora sexta Hubo tinieblas Sobre toda la tierra Hasta la hora Novena Novena Ponle ahí Tres de la tarde Perfecto Y a la hora novena A las Tres de la tarde Yashua aclamó A gran voz Diciendo Eloi Eloi Lama Sabagnati Que traducido es Elohim mío Elohim mío Porque me has Desamparado Ahora ya lo he explicado Que Yashua citó el Salmo 22 Porque en aquel tiempo Y hasta la fecha Todos los morim Los rabinos pues Y el que es el El gran rabino El único rabino Si El empezó a decir el Salmo Para que los demás Lo fueran repitiendo Porque así Acostumbraban Y se acostumbra Hasta ahora En las escuelas judías El moré El maestro Empieza a leer el Salmo Es como si yo les dijera Yahweh es mi pastor Y ya Nada me faltará Dijeran todos Y así Si me doy a entender Porque así entonces Él hizo el último intento Porque reconocieran Que él era el Mesías A quien tenían enfrente Pero lo que es el pecado ¿Verdad? Terrible Estaban ciegos Bueno Ahora Mucha atención A lo que voy a mencionar En Pesach Ahorita sabemos Que estamos Casi casi ya Al 100% De la luna Pero no es el 100% Porque es el día 14 Mañana que es día 15 Si Primer Shabbat De Hamatzol Primer Shabbat De los panes Sin levadura Será totalmente La luna llena 2024 Estamos hablando Que estamos transmitiendo En vivo Siete y media de la noche Del día Sábado 23 de marzo Bueno Entonces A ver Vamos a considerar algo Aquí Por favor Mucho Muy importante Los eclipses De sol Perdóneme Si Se dan generalmente En luna nueva Es decir Cuando la luna Está oscura Totalmente Si Pero aquí era luna Luna llena Prácticamente Prácticamente ¿Cómo explicar Que hubo un eclipse Total Solar Por tres horas Anótenlo Esto no lo había Administrado En los años anteriores ¿Cómo explicar? Hubo un cataclismo Ahí Bendito es Yahshua Mashiach A ver Si me entendieron Entonces Cuando es un eclipse Lunar Si Como el de mañana Bueno Bueno la luna Está llena Pero cuando es solar Está la luna negra ¿Cómo explicar Que hubo un eclipse Total Solar Si En luna Llena Solamente Solamente el eterno Puede hacer eso Hermanos Hay hermanos Que saben De astronomía Aleluya Exaltemos Al eterno Porque solamente Él hace milagros Hermanos Porque una tormenta De arena Que durara Tres horas Si hubo tormenta De arena También Pero Si una tormenta Dura tres horas Deja ciegos A todos Totalmente Ciegos A todos Entonces Vamos a suponer Que El eclipse No duró Tres horas Totalmente Pero si duró Mucho tiempo Aquí dice El 33 Cuando vino La hora sexta Hubo tiniebla Sobre toda La tierra Digamos La intención De Marcos No es nada más Decir sobre toda La tierra De Israel Eran discípulos Que recibían Avisos directos Del Ruajacodes Como ahora Entonces hubo Obscuridad Sobre toda La tierra Hasta las Tres de la tarde Bendito es Yashuah Mashiach Aleluya Aleluya Y miren que Un eclipse Como esos No tan largo Viene dentro De quince días Prácticamente Y lo vamos A transmitir Con la ayuda Del eterno Desde luego Bueno Ahora Yashuah A las tres De la tarde Entonces hora Novena Clamó Y expiró Entregó El espíritu Si La mayoría De la gente Muere Si Y dice Vaya Ni siquiera Sabe más bien A qué horas Va a morir Pero muere Pero él Entregó El espíritu Si Bueno De acuerdo Aleluya Bendito Sea el nombre De Yashuah Mashiach Bueno Ahora Recordamos Que Yashuah Se hizo Maldición Por nosotros En Génesis Vamos para allá En Génesis 3 Vamos para allá Génesis 3 Versos 17 Y 18 Búsquenlo Yo sé que Esta administración De Pesaj Es muy importante Porque Hay muchísimos Miles De miles De miles De nuevecitos No es como De hace un año De hace dos años No Este Pesaj Es algo especial Bueno Tienen Génesis Génesis 3 17 Si Y 18 Y al hombre Dijo Por cuanto Obedeciste A la voz De tu mujer Y comiste Del árbol Que te mandé Diciendo No comerás De él Maldita Será la tierra Por tu causa Con dolor Comerás De ellas Todos los días De tu vida 18 Espinos Y cardos Te producirá Y comerás Plantas Del campo Terrible Terrible Viene una maldición Ahora Nosotros sabemos Que Yahshua Le pusieron La corona De espinas En su cabeza O sea En su propia cabeza Llevó la maldición Si Llevó la maldición Sobre su propia cabeza Alguien que no entienda Esto Peca Y sigue pecando Y se sigue revolcando En el pecado Y no le importa Dice al mismo infierno Pero a nosotros no Nosotros lo tomamos En serio Y le agradecemos Infinitamente O sea No acabaríamos De agradecerle Al Eterno Por su sacrificio Único y perfecto En el madero En la cruz Derramando su sangre Preciosa Bendito Yahshua Mashiach Por el perdón De nuestros pecados Ahora Vamos a analizar Lo que es el pacto Porque todo este pacto Para quien estaba Profetizado Si El pacto Estaba profetizado Para la casa De Judá Y la casa De Israel Y vamos a Jeremías 31 Vamos para allá Jeremías 31 31 Sí Vamos para allá Busquen Jeremías 31 31 Bueno Ya lo tienen Perfecto Búsquenlo Eso es Muy bien Jeremías 31 31 He aquí Que vienen días Dice Yahweh En los cuales Haré Nuevo pacto Con la casa De Israel Y con la casa De Judá No está aboliendo La Torá La ley es perfecta La ley De Elohim Eso dice El Salmo 19 Y el Salmo 119 Sí Que convierte El alma Dice el Salmo Se acuerdan Sí Bueno Es perfecta La Torá De Yahweh No necesita Corrección Digamos entonces El pacto Es para la casa De Judá La casa De Israel Y para con la casa De Judá Es el nuevo pacto Para la boda Porque Yahweh Quien es Yahshua Le dio carta De divorcio Sí A Israel Por sus pecados Más no a la casa De Judá Para poderse casar Con nosotros Tuvo que morir Y resucitar Eso marca la Torá Sí De acuerdo Bueno Ahora Vamos a Éxodo 6 Por favor Yo estoy seguro Que se están gozando ¿Verdad? Aleluya Y vayan avisando Para que más almas Se conecten Y si no Después recomiendas El video Por todos los medios No sabemos ¿Será el último Pesag este Que podamos celebrar? No sabemos Pero como están Poniendo las cosas Sí les puedo asegurar Que es de los últimos No he dicho Que sea el último Éxodo 6 Versos 6 Al 8 Aquí habla De cuatro compromisos Del Eterno Con su pueblo Simbólicamente Cuatro copas Dice así Éxodo 6 Versos 6 Por tanto Dirás a los hijos De Israel Yo soy Yahweh Y yo Os sacaré Debajo De las tareas Pesadas De Egipto Y os liberaré De su servidumbre Y lo redimiré Con brazo extendido Y con juicios Grandes 7 Y os tomaré Por mi pueblo Y seré vuestro elojín Y vosotros sabréis Que yo soy Yahweh Vuestro elojín Que os saqué Sacó Debajo De las tareas Pesadas De Egipto ¿Sí? De acuerdo 8 Y los meteré En la tierra Por la cual Alcé mi mano Jurando Que la daría Abraham Y Sayacob Y yo os la daré Por heredad Yo Yahweh Vamos a analizar Entonces vayan anotando Las copas Yo lo voy a ir dictando Primer copa Te sacaré de Egipto Es decir Te sacaré De la esclavitud Igual nosotros Nos sacó De la esclavitud Del diablo Del pecado Te sacaré De Egipto De la esclavitud Igual nosotros Copa número 2 Te libraré De Faraón Igual nosotros Aquí lo dice Querido librería De Faraón Igual nosotros ¿Cuál Faraón? Satanás Y eso que Michelle Le reprenda Porque en la Biblia El Faraón y Satanás Vienen siendo lo mismo En simbología Digamos Te libraré De Faraón Copa número 3 Aquí dice En la Biblia Lo que acabamos de leer Te redimiré Es decir Te compraré ¿Cómo nos compró? Con la sangre bendita De Yahshua Su sangre Su sangre Te redimiré Te redimiré Con mi sangre Número 4 Te daré La tierra prometida No se refiere Para nosotros Tanto También La tierra De Israel Sino La nueva Yarushalayim Hermanos Aleluya Bendito Es el abacados Entonces cuando Comprendemos Lo que es la Torah Y la vida De Yahshua Porque si estudia El Nuevo Testamento Como se le mal conoció Que es pacto Y no se estudia La Torah No se le entiende Nada A las palabras A las palabras De Yahshua Mashiach Entonces Entendemos Que solo Cada año Se conmemora Pesach No cada mes No cada semana No Sino cada año Nada más Ahora La tercera copa Te redimiré Si Te compraré Esa copa Es la que Yahshua Dijo Padre haz Que pase de mí Esta copa Pero no sea Mi voluntad Sino la tuya Ya expliqué eso En Yahshua Es Elohim Si Yahshua Es Elohim Porque oraba Etcétera Etcétera Ahora Vamos a Mateo Vamos a seguir aprendiendo Si Entonces Vemos Éxodo Si Las palabras de Yahshua Es lo mismo Si Decir que La Torah Ya no Es una Una aberración Una blasfemia Vamos a Mateo Hermanos Vamos a Mateo 26 Vamos a Mateo 26 Y en el verso Muy bien El verso Ahorita les digo El verso 30 Perfecto Muy bien Busquen Mateo 26 Verso 30 Ya lo tienen Subrayenlo hermanos Yo lo tenía subrayado Pero la tinta Se va borrando Con el tiempo Pero que no No se nos borre De aquí Dice Cuando hubieron Cantado El salmo No dice No dice el himno El salmo Salieron Al monte De los olivos ¿Cuál salmo? El 114 Que leímos Al inicio Vamos para allá Ya Entonces ya les subrayaron Mateo 26 Verso 30 Salmo Salmo No himnos Sino salmo Vamos al salmo 114 Ahora le vamos a entender Muy bien Entonces Vean como dice aquí Pesach Yo le puse Pesach Pues para entenderle mejor En el salmo 114 Y este Lo cantaron ¿Cómo lo cantaron? ¿Con qué tonos Musicales? No sé ¿Con qué notas musicales? No sabemos Pero lo cantó Nuestro gran Adon Yashua Aleluya Dice Cuando salió Israel de Egipto Es Pesach Ahorita voy a explicar Varias cosas La casa de Jacob Del pueblo extranjero Judá vino a ser Sumishcán Y Israel su señorío El mar lo vio Y huyó El mar rojo El jardín Se volvió atrás ¿A quién vio? A Yahweh A Yahweh A Yashua ¿Sí? El mar ¿Sí? El río ¿Sí? El jardín Se volvió atrás ¡Uh! Por eso se abrió ¡Homen! Los montes saltaron Como carneros Los collados Como corderitos ¿Qué tuviste Omar Que huiste Y tú Oh jardín Jordán Dicen las traducciones Que te volviste atrás Pues que vieron Al Todopoderoso Oh montes ¿Por qué saltáis Como carneros Y vosotros collados Como corderitos A la presencia De Yahweh Tiembla la tierra La presencia Del ojín De Yacob Aleluya El cual cambió La peña En estanque de aguas Y en fuente De aguas La roca Bendito es El abacados Miren Hay canales Estadounidenses Quiero Siempre voy agregando Cosas nuevas Pero es que es importante Eso Muchos dicen Es que fue Un terremoto El que causó Eso ya está explicado En otros audios En otros videos Que se abriera El mar rojo Y el jardín Pero tan seguido Porque el jardín Se abrió Varias veces Elías Lo abrió Eliseo Lo abrió Aleluya Pero vamos a suponer Que hubiera habido Un terremoto Porque dice aquí A la presencia De Yahweh Tiembla la tierra Pero fue a la presencia De Yahweh Si O sea Si Yahweh Lo manda Se hace La cosa es que Se separó El mar rojo Y el jardín Aleluya Y pasaron Los hijos De Israel Bendito es El abacados ¿Cómo no vamos a exaltar A un Elohim Tan bueno Tan poderoso Aleluya Bueno Nosotros comemos Pan sin levadura Todas estas Todos estos días De acuerdo Ahora paso A resumir El sacrificio De nuestro gran Señor Yahshua Mashiach Expiación Quiere decir Pagar En favor del otro ¿Sí? ¿Quiénes intervinieron? Intervinieron Para que nuestro gran Adón Fuera crucificado Intervinieron Pues muchos Muchos Situaciones Políticas Con Pilato ¿Sí? Religiosas ¿Sí? Con Caifás Anas y Caifás El dinero ¿Se acuerdan? Yahshua llega Y voltea las mesas De los cambistas No golpeó A los cambistas Volteó Las mesas De los cambistas Y los que vendían Animales En el templo Entonces Todas son Especulaciones Si no hubiera existido Caifás Y si Anas y Caifás Y si Pilatos Si Roma No hubiera llegado A invadir Ahí Israel 64 años antes ¿Sí? Con Pompeyo Etcétera Etcétera Pero Ya vimos Que todo esto Todo esto Fueron Actos Digamos Históricos Pero no De salvación ¿Sí? Lo he He dicho En otras En otras Administraciones De Pesaj Si quieren saber Con puntos y comas Pueden Revisarlos Los de cada año De Pesaj Y ahí explicó El sacrificio De Yahshua Con puntos y comas Como médico El sufrimiento De Yahshua Como médico Él tuvo Por ejemplo Hematridosis Que es el sangrado Cuando hay mucho estrés Se rompen los vasitos Sanguíneos Y se hacen coágulos Porque en la traducción Original Dice que caían Coagulitos A tierra No gotas de sangre Tremendo ¿Verdad? Y luego La confabulación El hecho de que Caifás rasgaba Sus vestiduras Se violó La Torah Como hasta la fecha Lo siguen haciendo Con tal de Obtener Sus cosas Pues ¿Verdad? Porque ya vimos Que en uno De los libros Dice ahí Que aunque las fechas De las fiestas Estén erradas Hay que aceptarlo Si lo dicen Los rabinos No, yo no Mi rabino Es Yahshua Mashech Aleluya Y eso lo vamos a Volver a presentar Entonces fue una Confabulación terrible Entre estos líderes Políticos Religiosos La deuda Era enorme Infinita Y solamente Alguien infinito Podía pagar la deuda El pecado Del hombre ¿De acuerdo? Entonces Solo el ojín Podía pagar El precio Hermanos Solo el ojín Podía pagar El precio Hubo Confabulación Por ejemplo A nadie Se podía juzgar De noche Y a Yahshua Jamás Lo juzgaron De noche A nadie Se podía condenar A pena de muerte Antes de Pesach Y a Yahshua Lo condena A pena de muerte Antes de Pesach Por eso Él es nuestra Pascua Pero lo correcto Es Pesach No se podía condenar A nadie A pena de muerte Con un solo testigo O un solo juicio Más bien Y en un solo juicio Deciden matarlo Pero recuerden Que él no Nadie lo mató Él dio su vida Por nosotros Recuerden que eso Lo dice Yahshua Nadie me quita la vida Yo la doy Tengo poder Para darla Y para volverla a tomar Aleluya Si se entiende ¿Verdad? El sumo Coen No debería De rasgar Sus vestiduras Y Caifás Rasgó Sus vestiduras ¿Sí? Entonces A Caifás Y a Anás Se les echaba Perder el negocio Del templo Terrible ¿No? Se cambiaba Monedas romanas Por las del propio templo Pilato No gozaba De buena Simpatía Con los judíos Cuando Llega a Jerusalén Llega A Jerusalén Llega con imágenes De águilas Los judíos No podían verlas Sabemos que no hay que Tener imágenes Pero la idea está Que los Yehudín Van y se quejan Con César Augusto Y este Le dice a Pilatos Que quite las águilas Pues Pilatos las quita Pero después Toma venganza Y se roba el tesoro Del templo E hizo un acueducto Que hasta la fecha Existe en Israel Entonces Todos estos motivos Desencarnados Encadenaron en que Pues Políticos Decía yo Religiosos Y económicos Todos se pusieron De acuerdo Para acusar Al inocente Isaías 53 Y ahí no está Hablando de Israel Está hablando De Yashua Por eso Por eso en las sinagogas Judías Ortodoxas No se lee Los primeros Versos De Isaías 53 Todo esto Es Algo Tremendo Después Decía yo En prédicas Pasadas Pilato Se enardece Manda crucificar A mil judíos Sin previo juicio Lo manda A llamar El César Lo destituyen Y desde ahí Ya no se sabe Más sobre Pilatos Ahora ya expliqué Sobre las copas Entonces Nosotros Vamos a Conmemorar Pesaj Si Pero también A celebrar Que estamos Libres Conmemoramos La muerte De Yashua Su sufrimiento Pero también Celebramos Que él Nos Celebramos Que él Nos libertó He hablado En otras ocasiones Sobre la flagelación Ya les dije Algo Sobre la Corona De espinas Todo eso Está bien Detallado En otras En otras Administraciones Él sufrió Deshidratación En su fase Humana Casi prácticamente Un shock Hipovolémico Pero nunca Entró En confusión Mental No Jamás Recuerden Que No lo Crucificaron Los judíos Sino Los romanos Pero él Él dio su vida Por nosotros Sí No le rompieron Ningún hueso Porque les rompían Los huesos A los crucificados Para que ya no Pudieran respirar Y se ahogaran Prácticamente En esas administraciones 32 Vamos a ver el verso 31 Para que le puedan entender Nuestros hermanos Que son nuevos Y nuestras hermanas Y nuestras hermanas Que son nuevecitas También Con mucho gusto Juan 19 Verso 31 Entonces Los judíos Por cuanto Era la preparación De Pesach A fin de que los cuerpos No quedasen en la cruz En el día de reposo O sea En Shabbat Ceremonial Como hoy ¿Sí? Es Pesach Pues aquel día de reposo Era de gran solemnidad Pesach Rogaron a Pilato Que se le quebrasen Las piernas Y fuesen quitados De allí 32 Vinieron pues Los soldados Y quebraron las piernas Al primero Y a sí mismo A otro Que había sido Crucificado con él 33 Mas cuando llegaron A Yashua Como le vieron Ya muerto No le quebraron Las piernas Pero uno de los soldados Le abrió el costado Con una lanza Y al instante Salió sangre Y agua Entonces El agua Que representa La bendita Torah Y su sangre Es piatoria La sangre de Yashua Que limpia de todo pecado Primera carta de Juan Capítulo 1 Verso 9 Entonces Yashua murió El día 13 No el 14 Porque si no Él no fuera Nuestro Pesach No sé si me doy Entender ¿Sí? Pero nosotros Lo conmemoramos hoy Porque es la orden Que nos dio él ¿Sí? En Éxodo Que fuera el 14 Pero él murió ¿Sí? El día 13 Y ya se iba a poner el sol Para iniciar Pesach Como hoy ¿De acuerdo? Eso es mucho Muy importante Tomarlo en cuenta Para que no No haya confusión Ahora Sobre su sufrimiento Podríamos hablar más Pero lo más importante Es que tomemos en cuenta No el conocer Muchos datos médicos Y demás Del sufrimiento Que es importante Para valorar Cuánto sufrió Por nosotros Por nosotros Pero sí Tomar en cuenta Que debemos vivir En completa 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 Santidad Ahora Sobre su resurrección Se decía Que los discípulos Habían robado el cuerpo Que sellaran la tumba Mejor Etcétera El sepulcro Etcétera Etcétera Después que los soldados Estaban dormidos Pues qué tipo de testigo Sería alguien que está dormido ¿Verdad? Y los apóstoles Estaban encerrados Con gran miedo Como si me enfrentaron Ya lo he dicho En otras prédicas A una guardia romana Bien preparada Era de doce soldados ¿Sí? Ellos estaban preparados Para la guerra Armados con cascos Con pechera Con lanza Chucuchillo Espadas Escudos Eran grandes guerreros La verdad Y los discípulos No iban a riesger Ahora Fíjense muy bien esto Hermanos Cómo iban Por una mentira A dar su propia vida Porque de ellos Dieron su propia vida Después por Yahshua Todos los apóstoles Menos Yohanan Fueron martirizados Y Yohanan también En cierta forma ¿Sí? Porque él murió En la isla de Pazmod ¿Sí? Ahí donde recibió Toda la revelación De Apocalipsis Entonces Dicho esto Amado Sahín Nuestro gran Adón Yahshua Mashiach Él sustituyó Todo sacrificio Los sacrificios De paz Como ya aprendimos En las Parashot Se van a seguir Llevando a cabo En el milenio ¿Sí? Les ha dado citas Que el templo No el que va a levantar El diablo Yahshua Mashiach Reprende ese El que va a levantar Yahshua Cuando él venga ¿Sí? Va a tener cocinas Etcétera Todo eso está En Ezequiel 40 Capítulo 40 En adelante Los Juanín Los descendientes De Sadoc Aleluya El Eterno Sabe quién es quién Bueno Cocinarán Las ofrendas En las cocinas Que tienen Preparadas Valga abundancia Tendrán preparadas Ahora Su cabeza De Yahshua Hacia la derecha Fíjense muy bien Algo importante El sacrificio Que hizo Yahshua Es único Y perfecto E irrepetible Su cabeza Hacia la derecha Revisen las ministraciones Yo voy dando las citas Con puntos y comas Y fíjense Una cosa curiosa Después de la muerte De Yahshua Todos los sacrificios Los animalitos Hacen la cabeza Hasta la izquierda Cemento Anoten eso hermanos Es importante Ahora muchos Con el En Pesaj Hacen el caporet De la amada Casa de Judá La cual oramos por ellos No los criticamos Pero si hacen Algunas abominaciones Como las que le voy a platicar Matan gallinas Y les rocían la sangre Sobre la cabeza De algunos Imagínense eso Más maldición Entonces Aquellos que se vuelven Al judaísmo Pues que te rocíen Con la sangre Valga redundancia De una gallina Que sacrificaron Para el diablo Que te rocíen Con esa sangre En la cabeza Eso es lo que hacen Los que se vuelven Al judaísmo Después de haber Conocido a Yahshua Terrible ¿no? Todo esto Es importantísimo Hermanos Tomarlo en cuenta Y bueno No hay más sacrificios Solamente Yahshua Gamashia Como lo ministré ayer Salva Me voy a poner Vamos a ponernos Todos de pie Es un momento Muy ceremonial Hermanos Disfrutemos Pero también Analicemos Bendito es el abacados Yo voy a Destapar aquí Mi copa de vino Ya tienen su vino Mis hierbas Amargas Preparen su matzot Su pan sin levadura Perfecto Muy bien Bendito es el nombre De Yahshua Mashiach Y Ustedes tengan ahí Si quieren Abran su biblia En primera de corintios Capítulo 11 Para que ustedes Vayan viendo Lo que yo voy a ir leyendo ¿Verdad? Pero antes de eso Vamos a poner Una diapositiva Le voy a pedir A nuestro amado Roy Luis Que la ponga Ahí está la primera Tómele una fotografía Hermano Se puede No se peca Estás estudiando Torah No estás haciendo negocio En la inscripción Que se leía En el madero Cuando Yahshua Fue puesto en el madero Tenía tres inscripciones Como podemos leer En Juan 19 Verso 19 al 22 Pilato escribió En un letrero De piedra Y lo puso Sobre el madero Y la escritura Decía Yahshua Anosri Bemelech Hayahudim Muchos judíos Muchos yahudinos Leyeron Esta inscripción Porque Porque el lugar Donde Yahshua Estaba Estaba cerca De la ciudad Y estaba escrito En hebreo En griego Y en latín Por eso Los principales Juanín De los yudín Decían a Pilato No escribas Perdón El rey De los yudín Sino que Él le dijo Yo soy Sino que Él dijo Yo soy rey De los yudín Pilato respondió Lo que he escrito Escrito está Vean ahí El hebreo Se lee De derecha A izquierda Yahshua Anosri Bemelech Hayahudim ¿Por qué Tanto alboroto De los fariseos Y demás Los religiosos Hipócritas Decir que Quitara a Pilato Lo que había escrito Porque si tú ves Sin que se diera Cuenta Pilato Pero el eterno Tiene control De todo Escribió El nombre De Yahweh Ahí tiene La yud En rojo Hey Tómale una fotografía Amado Esto es maravilloso Perfecto El eterno Bendito es su nombre Bendito es su nombre Bendito es su nombre Por siempre Podemos aplaudir Aleluya Bendito es el Abacadoce Él es el rey De los judíos Él es Yahweh mismo Bendito es Yahshua Mashiach Aleluya Aleluya Nadie puede quitar eso Nadie Nadie Voy a hacer una oración No voy a No vamos a cantar Por el pan Y por el vino Bendito es el Porque es brotar El pan de la tierra Bendice el Matzod Abacadoce Y bendice el Vino Y las hierbas Maror Las hierbas Armargas En el nombre Bendito y poderoso En Yahshua Mashiach Omen Ve Omen Tengan su Biblia Ahí en 1 Corintios 11 Permítame Primero tomar Un poco de agua Dice así 1 Corintios 11 Verso 23 Vayan leyendo conmigo hermanos Porque yo recibí de la dom Lo que también Os he enseñado Que la dom Yashua La noche que fue entregado Tomó pan Entonces tomen el pan Por favor Tomen el pan Tomó pan Bendito seas Yahshua Y habiendo dado Todagavá Gracias Lo partió Y dijo Tomad Comed Esto es mi cuerpo Esto representa Mi cuerpo No quiere decir que sea El pan Como en las religiones Tradicionales Esto es mi cuerpo Que por vosotros Es partido Haced esto En memoria De mi Está con rojo Porque En la mayoría De las Biblias Porque son las palabras De Yahshua Él nos encargó Esto hermanos Después de dos mil años Lo estamos llevando a cabo Dense cuenta de eso Es un tiempo Es un momento Muy ceremonial Muy especial Bendito Yahshua Estamos aquí Conmemorando Lo que tú nos mandaste Padre eterno Y queremos ser obedientes Contigo Tú eres nuestro Rey Comamos del pan Amén Bendito Yahshua Mashiach Todagavá Ahora tomen Las hierbas amargas Porque eso está En Éxodo 12 Padre eterno Comeremos De las hierbas amargas Porque esa era La amargura Que teníamos Al estar en pecado Pero también Fue amarga Abacador La experiencia De estar Esclavos Del enemigo Pero gracias a ti Ya estamos libres Y está en agua salada Porque recuerda Las lágrimas Las lágrimas Que derramamos En pecado Pero También Las lágrimas Que ahora Lloramos de gozo Bendito Yahshua Mashiach Coman sus hierbas Amargas Amados Hermano Hermana Pongan atención No crean que eso Es tradición No, no, no Es un mandamiento Del todopoderoso Lo que estamos haciendo Es un mandamiento Es muy importante Hacerlo Así mismo Tomó también La copa Tomen su copa Pongan en la mano Después de haber Cenado diciendo Esa es la copa Del nuevo pacto En mi sangre No es que el vino Sea sangre No, es una aberración No Es un simbolismo Hacer esto Todas las veces Que la bebieres En memoria De mí Entonces en memoria De Yahshua Estamos haciendo esto Esto vale Este mandamiento Vale más que oro Hermanos Y realizarlo Vale más que Mil diamantes O sea no tiene precio Así pues Todas las veces Dice el 26 Que comieres este pan Y bebieres esta copa La muerte del Adón Anunciáis Hasta que el venga Porque sabemos Que resucitó Entonces ahorita Estamos anunciando Que Yahshua viene Yahshua viene pronto Eso lo venimos Anunciando desde hace Mucho tiempo En gozo y paz De manera que Cualquiera que Bebiere Comiere este pan O viviere O viviere esta copa Del Adón Indignamente Será culpable Del cuerpo Y de la sangre Del Señor Del Adón Por tanto Pruébese cada uno A sí mismo Y coma así Del pan Y beba de la copa Por eso estuve Ministrando Arrepentirse De los pecados Apartarse De los pecados Porque el que come Y bebe Indignamente Sin discernir El cuerpo Del Adón Juicio Come y bebe Para sí Por lo cual Hay muchos Enfermos Y debilitados Entre vosotros Y muchos duermen Tomen su vino Meditemos ahí En silencio El sacrificio único Y perfecto De Yahshua Mesías Ahora recordemos Amados hermanos No estamos de luto Yahshua vive Ciertamente Yo lo he ministrado En otras ocasiones Cuando tengas una tentación Ora De inmediato Eso dice Yahshua Oren para que no caigan En tentación Y dicen Santiago Jacobo Que el que resiste La tentación Ese es Triunfador En Yahshua Mashiach Desde luego Entonces Van a venir Más tiempos Peligrosos Y demás Pero no pasará nada Si seguimos En Yahshua Mashiach No te desvíes Yahshua Es el único Que salva Y Yahshua Cumple sus promesas Hace 11 años Si en el 2013 Compuse un cántico Que le titulé Cántico de Pesach Y desde entonces Lo hemos venido cantando Valga redundancia Cada Pesach Y hoy lo vamos a cantar Todos Si Todos Todos Absolutamente Todos Y recuerden No estamos de luto Estamos gozosos Porque Yahshua Viene pronto Él vive Cántico de Pesach Omen Ve Omen Bendito eres Abacados Tú eres bueno Tu gran compasión Es eterna Abba No hay nadie Como tú Toda Abba Yashua Hamashiach Toda Abba Abacad Exaltemos a Yahweh Aleluya Recibe por favor La exaltación Padre eterno Yahweh Quien eres Yahshua Hamashiach Nuestro Redentor Nuestro Todo Nuestro gran amor Estamos en esta Gran fiesta de Pesach Abba Conmemorando La salida De los hijos De Israel De Egipto Igual nosotros Toda Abba Por habernos redimido Comprado A precio de sangre Bendito Yashua Hamashiach Omen De Omen Exaltemos a Yahweh Exaltemos a Yahweh Nuestro Elohim Que nos dio libertad Para seguir su Torah Este pesaje es memorial Pues el tiempo Se acorta Pronto vendrá El Mashiach Te esperamos O Yahshua Te esperamos O Yahshua Hamashiach Ven pronto El Espíritu El Espíritu Yashua Hamashiach Toda Gabá Por la salvación Toda Gabá Por la libertad Padre interno Toda Gabá Exaltemos a Yahweh Todos Exaltemos a Yahweh Nuestro Elohim Que nos dio libertad Para seguir su Torah Para seguir su Torah Este pesaje es memorial Pues el tiempo Pues el tiempo Se acorta Pronto vendrá El Mashiach Te esperamos O Yahshua Habgados Bendito es el Kadosh De Israel Yahweh Su nombre Te adoramos Habgados Te exaltamos Te damos honor Kabod a ti Honor y gloria A ti Habgados Selah Todos Exaltemos a Yahweh Nuestro Elohim Que nos dio libertad Para seguir su Torah Este pesaje Es memorial Pues el tiempo Se acorta Pronto vendrá El Mashiach Te esperamos O Yahshua Te esperamos O Yahshua Te esperamos O Yahshua Te esperamos Te esperamos O Yahshua Bendito es Yahshua El Mashiach Bendito es el Abacadosh Bendito es el Todopoderoso Bendito es el Abacadosh El tiempo pronto O sea pronto Vendrá el Mashiach Te esperamos El tiempo está corto Hermanos Corto Más corto Que nunca antes Aleluya Bendito es el Abacadosh Vamos a exaltar Vamos a exaltar Vamos a danzar Van a tocar Su pandero Ajín Ajayot Y los varones De gozo y paz A nivel mundial A tocar el shofar Esas exaltaciones Tienen derechos de autor Todas Tenemos los derechos De autor Cántico nuevo De mi hija Leti Palacios Gutiérrez Letra y Música Y los arreglos musicales De la amada Isaías Y las fiestas De nuestro amado Ay Isaías Carrillo Guerrero Padre Recibe las exaltaciones Son para ti En el nombre bendito De Yahshua Mashiach Omen Beomen Y vamos a exaltar A Yahshua Mashiach Omen Todos 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 Con gozo Aleluya Somos libres Porque estamos de fiesta Aleluya Bendito eres Yahshua Mashiach Toda Gabá Mashiach Todos 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 Cantar A Yahshua Cantico Nuevo Exaltar A Yahshua Con reducido Todos Todos Cantando Amados El Liberta A los Cautivos También A los Oprimidos Se vive Y sana Con amor Poderoso Y majestuoso Ella Esa Nuestra Magia Y a El Cantamos Esa Aleluya Otra Otra vez Cantico Es el Es el Rey Es el Rey de Justicia Su Reino Es para Siempre O Cantar A Yahshua Cantico Nuevo Exaltar A Yahshua Con regocijo Bendito 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 el sabacador Y todos nos deseamos Hansa Bea En esta gran fiesta de Pesach Aleluya 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 Todos Todos Así es Amén Aleluya Amén Quien 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 Que hermosa es su palabra Ministra y redargulle Es muy útil para enseñar Así es Bendecido sea su nombre Él es el Rey de Justicia Su reino es para siempre Todos Hey 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 Yasha es Elohim Amén Yasha es el Adon Aleluya Yasha resucitó Y vive en palabra de eternidad Bendito Yahweh Grande es Elohim Amén Bueno es el Adon Quien hace memorable Dime sus maravillas Es el Adon Yasha Hey Liberta a los cautidos También a los oprimidos Así es Y sana con amor Poderoso y majestuoso Ella es ya nuestro magia Y a él cantamos Es la Jalé Amén Que hermosa es su palabra Así es Ministra y redargulle Es muy útil para enseñar Ahora ustedes Bendito el sabacador Él es el Rey Ahora sí todos Qué hermosa es su palabra Ministra y redargulle Es muy útil para enseñar Bendecido sea su nombre Él es el Rey de Justicia Su reino es para siempre Aleluya Aleluya Y estamos celebrando Estas grandes Grandes fiestas De Yashua Amén El próximo año En Jerusalén Aleluya A nivel mundial Las fiestas Aleluya Todos 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 Tocando el shofar Amados A guímeros Hoy pasa a nivel mundial El pandero más fuerte que nunca La danza Los ritos de júbilo Eso Cada fiesta Cada fiesta Celebramos Orden tuya Disfrutamos Así es Este pueblo Viene a honrarte Nos gozamos Exaltando Bendito eres Abacador Que se note ese gozo Todos Todos Dancen 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 Demuéstrale cuánto le amas Cuánto estás agradecido Por tu salvación Privilegio Privilegio Es esta fiesta Gritos Damos De alegría Así es Siempre unidos Adoramos Demostremos Que le amamos A tu gozo Es Roshpo De renovación Aleluya Libertad De empresarios Nuevos Brutos Bicurí Amén El jamás Saladora Cumple bien Y sé feliz Así es Amén Jokibur Es Y Su Vivir Con Él Jokibur Es De Shuv Bendito eres Yashua Amás Y Su Vivir Con Él Aleluya Tocando El Shofar Amado El Pandero Ajayó Gritos De júbilo Danzando Todos 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 Privilegio Es esta fiesta Gritos Damos De alegría Siempre unidos Adoramos Demostremos Que le amamos El Shabbat Un gusto Amén Nos poder Renovación Así es Libertad En pensajes Aleluya Nuevos Brutos Bicurí Amén El jamás Saladora Cumple Eso Muy bien Aleluya 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 Estamos Muy gozosos Por celebrar De abacado Yashua Tú solamente Mereces Toda Adoración Jalel Y exaltación Habs Estas fiestas Son hermosas Amados Allí Las fiestas De verdad Todos Bendito Bendito Eres Abacado Te adoramos Bendito Yashua Hamashia Aleluya Aleluya Eso Con una gran sonrisa Estamos celebrando La fiesta De Pesach Y todos Todos Nos deseamos Con gran gozo Hamshameha Hamshameha Shabbat 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 Aleluya 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 Y si Shabbat De hoy a mañana No se trabaja De mañana A pasado mañana Tampoco se trabaja Bendito Eres Amados Sahim, les recuerdo el día de mañana, domingo 24 de marzo, 7 de la noche, otra hora central de México, para celebrar el primer Shabbat de Hamatzot, el primer Shabbat de los panes sin levadura, aunque hoy ya comimos pan sin levadura. Y a las 11 y media de la noche, la transmisión del eclipse penumbral en vivo. Hemos preparado todo de la mejor manera que podemos, aleluya, pero con mucho gozo y con mucho amor para nuestro gran Adon Yashu HaMashiach y para que ustedes reciban todo tipo de información y estos servicios son importantísimos, son importantísimos. Hemos tomado de Pesach, siéntete contento, no orgulloso, sino contento de que hemos cumplido una mitzvá, un mandamiento más de nuestro gran Adon, Señor Yashu HaMashiach. Aleluya, bendito es el Abacados, bendito es el Abacados. Yashu HaMashiach vive, Yashu HaMashiach vive, Yashu HaMashiach vive, Aleluya, 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 bendito es el Todopoderoso, bendito es el Todopoderoso. Nos vemos mañana primeramente el Eterno Amado Sahim, levanten sus manitas para que yo tenga el privilegio de bendecirlos. En esta gran fiesta de Pesach. Que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti compasión. Levante sobre ti su rostro y te dé Shalom. En el nombre bendito y poderoso de Yashu HaMashiach, Omen ve Omen. Y nos deseamos primero Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Hak Sameach, Hak Sameach, Hak Pesach Sameach. Shalom Ahim, Leitraot, Aleluya.